Eliana, ay Eliana, ¿a que no sabéis dónde estoy? Estoy en City Hall. Amiga, vete de ahí, estás corriendo peligro. Ay Eliana, pero ¿cuál es el escándalo? Si esto está aquí todo bello y tranquilo. Ay Eliana, ay amiga, presiento algo. Ay Eliana, ay el día, te lo has hecho. Ay Eliana, ay el día, te lo has hecho. Ay Eliana, ay el día, te lo has hecho.